Cuando las penas entran no hay quien las pueda Ni vinos ni vidalas la champa afuera es un cuchillo sin hoja Que se vaina dentro del pecho de aquel que para amor no supo pagar derecho Ay vidita churita que mal me has hecho cuantas cosas he perdido Puesta arriba los caminos de un lado el corazón del otro lado el olvido Cuando las penas entran no hay quien las pueda Cuando las penas entran no hay quien las pueda Ni vinos ni vidalas la champa afuera poco a poco iré llegando paso a paso hasta mi muerte Y al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte Ay vidita churita no quiero verte Si yo te consuelo en mi guitarra no llena Rafiando hasta aclarar este gatito en la pena Cuando las penas entran no hay quien las pueda No hay quien las pueda